Se estrenaba en casa esta temporada el San Pedro frente a uno de los rivales complicados descendido de tercera también como es el Atarfe. Los de Cervera tenían ganas de refrendar con una victoria el buen inicio liguero tras conseguir empatar fuera de casa en Torremolinos. Quizá el San Pedro mereció más. Adrián Cervera alineó un once buscando el control del juego con Juan Fran en la puerta, Mario, Alex Hernández, Alex García y Pecas en defensa. En el medio Olmo, Montaño con Esteban y Cervera y en la punta de ataque Borja y Moa. La primera parte fue rojinegra aunque con pocas ocasiones especialmente una a los seis minutos con remate de Borja y la más clara fue para ellos con un mano a mano que salvaba a Juan Fran. La primera parte concluía 0 a 0 y en la segunda iban a llegar todos los goles casi seguidos. El San Pedro iba a tener una oportunidad muy clara de adelantarse pero Borja no acertaba con el gol. Después era el Atarfe quien se encontraba de nuevo con Juan Fran. En el córner hacían el primer tanto por mediación de Espínola. Y sin tiempo para recuperarse, los granadinos iban a aumentar la ventaja en una buena jugada de contraataque que remataba Montero. Cuando todo estaba en contra, el San Pedro encontró el acierto con la acción de Rubén Cervera. El gol dio aliento a los sanpedreños. Hubo oportunidades para empatar, especialmente una de Borja en el 85 que tras regatear al portero se queda sin ángulo. Hemos empezado dominando, teniendo bien la pelota. Había veces que nos costaba un poco profundizar, pero la verdad que estábamos tranquilos. Ellos apenas podían llegar con situaciones claras arriba. Y bueno, eso, nos han faltado en los últimos metros, quizá tener un poquito más de acierto, más de precisión. La lástima también del segundo gol, que es en un claro fuera de juego. Ha empezado a poner nervioso a todo el mundo y encima no se ha jugado nada. Ha permitido que ellos pudieran parar el partido todo lo que quisieran. Y de 53 minutos que ha dado en la segunda parte, pues de tiempo efectivo creo que no hemos llegado a 10 minutos. Cada equipo es libre de plantear la forma que quiera, pero el árbitro tiene que evitarlo. El San Pedro sigue con un punto tras dos jornadas. Es décimo tercero y la próxima toca visitar al Villanueva del Arzobispo, equipo jiennense que empató en la primera jornada.